de este mundo real nos vamos al virtual con Ana Cristina Olvera quien hoy tiene una invitada especial Ana Cris muy buenos días para ti. Muy buenos días Pati Omar que gusto saludarlos esta mañana y sí pero antes de presentarles a mi invitada especial del día de hoy quiero comentarles que ayer se llevó a cabo la WWDC que es la conferencia anual de desarrolladores de Apple dos mil dieciséis porque es importante bueno primero pues porque esta es una de las marcas de tecnología más influyentes del mundo y bueno el iPhone que es uno de pues los inventos de esta marca que pues más personas consumen también dicta lo que pues hacemos en esta pues en esta en este mundo y bueno ayer se anunció que Siri la asistente de voz de Apple estará disponible en las computadoras Mac y dentro de las nuevas aplicaciones se encuentra Breathe que ayudará con sesiones de respiración profunda para combatir el estrés además habrá funciones para que usuarios de sillas de ruedas puedan utilizar diferentes aplicaciones también se dijo que Siri va a poder ordenar por ejemplo taxis o pues tocar canciones de Spotify etcétera muchas cosas se anunciaron ayer pero uno de los momentos más importantes fue que Tim Cook inició el evento con un minuto de silencio por las víctimas del tiroteo en Orlando y dijo celebramos nuestra diversidad sabemos que nos hace más fuertes en Apple sin embargo los mismos datos que muestran en la página de Apple se ve que sólo hubo un 13 por ciento de contrataciones nuevas a hispanos y 35 por ciento a mujeres en 2015 y además en el mismo año el 31 por ciento de los empleados eran mujeres y el 69 por ciento eran hombres así que es muy importante que este tipo de discursos de inclusión se inicien desde ahí desde las empresas más importantes más influyentes está muy bien que inicien sus discursos con un minuto de silencio pero también se necesitan ver acciones y donde sí se promueve de manera activa la inclusión es en la Universidad Autónoma de Querétaro donde actualmente se lleva a cabo una campaña de inclusión digital que pretende ayudar a reducir la brecha tecnológica entre la población indígena de la entidad Hamadi que en otomí significa gracias es el nombre de esta iniciativa que entre otras cosas intenta lograr la alfabetización digital y ayudar a que utilicen mejor los dispositivos móviles que tienen a su alcance para los niños otomíes hay clases de robótica para involucrarlos en el aprendizaje de la ciencia y tecnología pero con perspectiva social y además cada uno de los proyectos se relaciona con alguno de los objetivos de desarrollo sustentable de la organización de las naciones unidas tienen un blog donde los indígenas participan de manera activa subiendo fotos y escribiendo parte del contenido pues precisamente para que aprendan a generar contenido en su idioma y conforme a sus intereses una campaña muy interesante y y Gracias.